El puente en la Ruta Nacional 34 Se habilitó en forma definitiva el puente en la Ruta Nacional 34 sobre el arroyo Vila Cululú, en cercanías de Ciudad Verde. Este puente, que en forma definitiva va a permitir la circulación norte-sur, en forma previsoria permite la circulación en ambos sentidos, a la espera de la construcción de un puente de idénticas características geométricas ubicados en forma paralela. En poco tiempo se verá la demolición del puente viejo para permitir así la construcción del puente nuevo. Estas obras forman parte de la travesía urbana y están emplazadas para finalizarla en un tiempo de entre 6 a 8 meses. Las obras de la travesía urbana se completan con toda la iluminación y la simoforización inteligente.